Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas Pero mi senda se pierde en el alma de la niebla La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza Va mojando los recuerdos en la fuente de la idea Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena Y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas También sobre el alma nieva la nieve del alma Tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra O en la luz del que las piensa Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña O nunca será posible la solución del problema Y si la muerte es la muerte que será de los poetas Y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda O son de las esperanzas, agua clara, luna nueva Corazones de los niños, almas rudas de las piedras Y si el amor nos engaña, quien la vida nos alienta Si el jefúsculo nos hunde en la verdadera ciencia Del bien que quizás no exista y del mal que late cerca Si el azul es un sueño, que será de la inocencia Que será del corazón, si el amor no tiene flecha Que será del corazón, si el amor no tiene flecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!